Yo le diría que nunca se deje limitar por las creencias que tiene la sociedad, el contexto, su familia. Creo que uno tiene que irse construyendo sus propias creencias y creo que eso es lo más importante. Y la otra cosa es que hay que disfrutar también el camino. A veces como mujer o como ser humano en general solo ves como la meta de lo que quieres hacer, pero en realidad lo mejor está en el recorrido. La música, igual que la vida, es infinita en aprendizajes y siempre vamos a poder aprender más. Y creo que no solo se aprende estudiando, sino también compartiendo con las personas que nos acompañan en el proceso de ser artistas, de ser músicas. Y no solo aprendemos de mujeres o personas que estén con más trayectoria, sino también de los que están empezando. Y si tenemos nuestros sentidos y nuestra apertura para observar y escuchar, creo que podemos crear y juntarnos y acompañarnos en esta industria que nos necesita y que ahí estamos dándole. Creo que como artista es muy importante confiar en una misma y nada, justo en estos procesos musicales o de artista, cuando recién estás empezando a hacer algo, hay que tener mucha confianza. No compararte con otros proyectos porque eso va a hacer que te sientas mal, sientas que como que tu trabajo es menos valioso que el de otras personas, porque tú recién estás empezando y te comparas con esas personas. Entonces yo creo que hay que tener mucha confianza sobre una misma, disfrutarlo, porque a la final la música o el arte es tuyo y lo estás expresando así, algo tuyo para el mundo. Bueno, yo creo que lo más importante que una mujer debe saber en esta carrera es mantenerse siempre auténtica, no tienes que ser nadie más que tú, no importa cuánto evoluciones, no importa cuánto tus gustos cambien, permítete evolucionar de esa forma y no dejes nunca que nadie te diga que tienes que ser algo que tú realmente no sientes. Lo que podemos transmitir a otras mujeres es que no piensen tanto las cosas, solo si por ahí piensan que no son demasiado buenas, miren a las chepas y sepan que, o sea, solo ven las chepas y ustedes se animan a hacer algo mejor y como dicen, yo puedo hacerlo mejor y como que eso es las chepas, como una incitación a que todas lo haga uno mismo y como que dicen, chuta, así están estas manes que como que por ahí no lo hacen como perfecto y ustedes también, lo que sea que hagan y que aman hacer, no tengan miedo a mostrarse o a mostrar lo que hacen. Al agua pato. Al agua pato.